¡Suscríbete! 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 Hay un cielo en este infierno Y en el cielo hay un infierno Cuando viajo a las estrellas Siempre acabo en el infierno Y cuando vuelvo, quemo el cielo Cuando vuelvo, quemo el cielo Mal humos, malas ideas Que iluminan mi camino Mi camino, mi camino Mi camino, mi camino Y cuando vuelvo, quemo el cielo Y cuando vuelvo, quemo el cielo Y cuando vuelvo, quemo el cielo Mal humos, malas ideas Que iluminan mi camino Y cuando vuelvo, quemo el cielo Mal camelo, mi camino Málcamelo, málcamelo, málcamelo Málcamelo, 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 málcamelo Tengo el vino y el cariño de mil cepas, de mil besos Y soy grande siendo débil, nunca estoy desampanado No muy lejos juegan a matar, me pregunto si saben amar Pues la sangre es su única expresión, mientras hablan de planes de paz Lo abusó, terminó, nació, tus besos Y sin vida tienen que dejar, campos que entestieron hasta la mar Solo un triunfo, un sueño quemará, mientras hablan de planes de paz Como un sol, terminó, nació, tus besos Atontado lleno dos pasos más Y tus labios me quieren besar Pego un trago y me pongo a pensar Tengo un sueño hasta la eternidad Era poco por la ventana, porque un virus la mataba Sin más vida que una planta, nos manchó a todos la cara Y tú, tú que haces ley, esa es la sangre que manchan tus manos Maldito dormirás Maldito dormirás Todas las noches sin penanillas Y tú, tú que haces ley, esa es la sangre que manchan tus manos Maldito dormirás Todas las noches sin penanillas No hay falsos donde el problema Entre inútiles campañas Llora y todo ha baleado Mientras sigues provocando Peleas callejeras Suicidios y otras sangres Drogas adulteradas Muertes inesperadas Peleas callejeras Suicidios y otras sangres Drogas adulteradas Muertes inesperadas Y no 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 serán precibadas Es la mula y la valencia Ocho interior La mente de Dios Nunca ve la diferencia Pero no 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 el problema No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Yo no soy yo. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Por lo tanto. ¿Qué basta. Me ha enseñar. Lo que es verdad. Bailas. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.